Hola a toda la audiencia hermosa de Cancún TV, ¿cómo están? Yo soy Andy, director general de este, tu canal, Cancún TV. Y bueno pues les mando un fuerte feliz año, en verdad les deseo un año súper espectacular, les deseo lo mejor este nuevo año 2023, en verdad les deseo lo mejor y es un fuerte saludo para todos ustedes, en verdad los quiero mucho, gracias por estarnos siguiendo en este canal, recuerden yo soy Andy, el director general de Cancún TV, les mando un fuerte saludo, hasta luego. Cancún TV